¿Qué tal chicos? Espero que os haya molado el primer capítulo, volver un poco a este juego. Estoy contento de darle caña. Y vamos a seguir dándole caña. Siguen indignados los onomárquidas, pero claro, es que no sé muy bien qué darles, porque si tuviéramos acceso al mal hacíamos el truquillo de las flotas. Pero claro, aquí se complica la cosa. Podríamos ir al gobierno, cargos, extracóclides. Estos son de la amarilla. Este, por ejemplo, que no es de ninguna familia, pues lo podemos cambiar por uno de estos. Y a ver, amarillos hay muchos, tío. Yo creo que por cambiar algunos que no sea muy leal no pasa nada. Por este, por ejemplo. Y más o menos lo apañamos, ¿no? Me gustaría quitar de aquí la gran maravilla, porque quiero decir, no aporta nada como verla aquí, ¿no? La gran maravilla. O sea, mola tenerla, pero ya está, ¿sabes? En plan, no nos aporta nada. Y aquí quiero entender qué población tenemos. Tenemos 23 poblaciones en esta provincia, que son zoroastras. Se convierten más lentos que el caballo del malo, tío. Malestar. A ver, podríamos tratar de integrarles o algo, tío. Que eso está bien, o estaba bien. A ver, Bactria, hay 360 poblaciones. Macedonios también. Macedonios hay 136, pero están aceptados. Los magrios, no... Persona libre está aceptada o no. Yo entiendo que es... No, ¿no? Vale, esto lo podemos ver fácilmente yendo a ver alguna población de esta gente. ¿Y dónde hay magrios? Aquí. Vale, aquí, por ejemplo, vemos población y están los magrios que no están integrados. Margios. Pero, claro, es que para integrar a estos no hacemos nada, ¿no? Es que lo que yo sería aceptar a los medos, ¿era? Aceptar a los medos... Era meta... Aceptar a los medos... A los helénicos, obviamente. Claro que, claro... Para hacernos con helénicos vamos a flipar en colores, tío. Para hacernos con helénicos vamos a flipar en colores. En fin, vamos a acumular un poquito de dinero. Los siguientes programas tienen la lealtad de bajo el 33% por lo que buscan la guerra civil, que es este cabrón. Que este cabrón es un pretendiente al trono. Lo llevamos a juicio y se nos lía paro a ti. Nos vamos a intentar hacer amigos de él, pero nos va a costar dinero. O darle carta blanca. Esto es... El tema es que es muy joven para darle carta blanca, ¿no? 33 años. Si fuera más mayor se lo daba, tío. Plan es luchar en la arena. Ayudar con el plan. Interferir en el plan. Persuadir de abandonar plan. Ahí va, ahora está satisfecho con su vida. Qué guapo. Eso es nuevo, tío. El tema es que quiero hacer algo por él, pero está como complicado, ¿no? Es que llevar a juicio como que no, ¿no? En el momento no está dando problemas. Si vemos que se va a liar, eh... Tocamos algo. Urbanizar Bactria, que nos pide esto. Bactria tiene al menos 12 ciudades. Wow. Candara, Bactria, Oxiana y Transoxiana. Esto va a estar complicado hacerlo, tío. Plan requiere muchísima inversión hacer esto. Mercados de Maracanda. Yo esto sí que lo veo como más viable. Oficina de Impuestos y Mercado. Y en Alexandria... Drea Marriana. Alexandria Marriana. A ver... Hostia, 50 de oro. Nos quita este puto evento, tío. Bueno, pues para eso que gane lealtad ese tío, ¿no? 50 de oro y me acaban de joder. Alexandria y unas cuantas, ¿no? Alexandria Marriana. ¿Qué es esta? Xenofobia. Y esto nos pide que haya 5, ¿no? 5 construcciones en esta ciudad. Y ahora mismo hay 0. Vale, pues casi vamos a acabar con la misión de los mercados antes. Tío, me da... Es que necesitamos como un aliado en la zona. El problema es que es muy jodido conseguir aliados en esta zona. Es muy, muy complicado conseguir aliados en esta zona. Y claro, subir relación con alguno de los vecinos tochos. Mira, Alexandria. O Chou, que es nuestra maravilla. Bueno, entiendo. Atrae viajeros. Pues mira, vamos a ganar un poco de soldades que hay tiranía. Chulísimo este evento, tío. El arte de este juego. Oh my god. Como mola. Claro, y habría que hacer esfuerzo aquí de integrar un poco la población y tal. Pero bueno, yo qué sé, tío. Vamos a ir poco a poco. Vale, pues aquí tenemos que meter un mercado. Y crear otro una oficina de impuestos. Y nos va a dar valor comercial. ¿Puedo traer aquí rutas? No. Y no tenemos ninguna importación de gratis. ¿Y qué tal vamos de progreso tecnológico, tío? Olimpiadas. ¿Alguno que nos caiga mal? No. Pues este mismo. A ver. Tecnología. Vamos muy lentos. Obviamente, ¿no? Porque tenemos muy poca población. Mira. Un tío obsesivo, ¿no? Pues... Investiga más rápido. No está mal. Vale, pues... Vamos a intentar comerciar todo lo que podamos. Va a ser nuestra economía un poco en eso. De hecho, ahora que lo pienso, en diplomacia... Podemos poner postura mercantil... Y más ingresos por comercio nacional. Tío, ¿pueden dejar de quitarme oro? Su puta madre, tío. Ay, Dios. Vale, voy a poner postura mercantil. Intentamos sacar un poco de dinero gracias al comercio. Mira, ganamos 10 al mes, tío. A ver, comparado con cómo estábamos al principio, pues ni tan mal. Ya que de impuestos, de momento, no vamos a poder vivir. Impuestos afectaba, si no me equivoco, a las personas libres. ¿Qué es esto, tío? Ah, mira, aquí está extendiendo uno esclavo. Es un poco el proceso que lleva, ¿no? Sin tener que entrar. Mola. Grandes maravillas, que obviamente no tenemos. Obviamente. Vale, vamos a meter la oficina de impuestos. Y con esto es otra misión. Vale, ya tenemos que ahorrar para meter 5 edificios aquí. ¿Qué podríamos meter? A ver, por ejemplo, Manpower estaría bien. Pero es que esto no sé si son poblaciones integradas. Porque yo creo que no. Hombre, sí que son poblaciones... Son poblaciones helénicas. Podríamos meter Manpower. Robo frustrado. Vale, pues te pierdes salud. Porque, por ejemplo, si meto oficinas de impuestos... Vamos a sacar más dinero. Pero también podríamos meter bibliotecas. Y que sacaran más puntos de investigación. ¿Tengo nobles aquí? Sí. Bueno, pues podríamos meter alguna biblioteca, ¿no? Ok. Yo creo que sí, tío. No nos va a venir mal esto. 100% nos va a venir bien. Y convertimos más rápido la población. En plan, las bibliotecas están brutales, en verdad. Voy a meter una. Voy a meter una biblioteca y una oficina de impuestos de momento. Y el mercado son rutas comerciales. ¿Qué hay de rutas comerciales? Mira, aquí puedo traer una, de hecho. Vamos a traer algo de comida, ¿no? Gras, toda felicidad de los miembros de las tribus. Vegetales. Voy a traer vegetales. Vale. Y completamos la misión de mercados de Maracanda. Maracanda es un rico centro comercial. Y tiene una ubicación estratégica en la ruta de la seda que conecta a nuestro imperio estratégico con seres. La construcción de nuevos mercados y almacenes comerciales ampliará nuestro comercio en la región y aportará más riquezas a Bactria. A ver, vamos a darle a esto. Y más 10% de poder comercial. Se ha convertido en el principal centro comercial de Sogdiana. Revolución de riqueza gracias al comercio de la ruta de la seda. Esto lo aceptamos. Y vamos a completar las rocas Sogdianas. Que nos pide tener fortalezas. ¿Qué es esto realmente? Controlar como esta región con fortalezas y tal. Y conseguimos Bactria fortificada con más defensa en las fortalezas locales. Claro, pero aquí me da la sensación de que es una misión que se adapta, ¿no? Rollo que si en Petra Arimazou y en Petra Chorianou tenemos una fortaleza a ganar más defensa local. ¿Petra? Claro, yo creo que es eso. Vale. O sea, gana defensividad la provincia, pero nos recomienda que tengamos un par de fortalezas más. Porque además esta provincia, esto es montaña. O sea, es muy bueno defensivamente. El problema es que las fortalezas son muy caras, tío. 102. Es que son caras de cuyón, ¿eh? Las fortalezas. Claro, si la completo... A ver, siempre las puedo hacer más tarde, ¿no? Las rocas de Sogdiana, de Petra... Las tres Petras son importantes fortalezas que se han deteriorado hasta las conquistas de Alejandro. La reconstrucción de estas fortalezas dificultará las incursiones enemigas. A ver, que esto está bien 100%, ¿no? Pero... Ah, es para siempre, ¿no? Porque lo gana la provincia entera. Aunque hay un par que no tengan fortaleza, las puedo meter más tarde y que ganen el bonus, ¿no? ¿Entiendo? Vale. Y ahora se dice la riqueza de Sogdiana. Todas las ciudades en la región de Sogdiana han de tener un mercado y una oficina de impuestos... Y haber hecho algunas inversiones... Y hacernos con Quirópolis y Alexandríguez Cate. Que eso está en el norte. Eso está en el norte. Y no me ha dado reclamaciones. Te ayudan. ¿Con quién estás aliado, tú? No tengo reclamaciones. Vale. Tienes encubierta a crear una reclamación. Claro, el tema es que la reclamación aquí dura muy poco. Yo intuyo que ganamos. Toda la gente está permanentemente en guerra. Y la provincia es... Esta, ¿no? A ver. Quirópolis, ¿no? Quirestaca. Con Quirópolis hay que hacerse sí o sí. O sea, que vamos a hacer una reclamación aquí, ¿vale? Y mientras tanto, pues vamos haciendo las... Las misiones. O sea, son estas dos provincias. Alexandríguez Cate en Ferganá. Vale. Y habrá que hacer alguna inversión. Y hay que hacer edificios. Pero bueno, vamos a centrarnos primero. Venir haciendo esto. Podríamos meter algún mercado más. Y Academia también es brutal, tío. Nos da un montón de civilización. Ahí están felices los nobles. La población libre son los que no están muy felices. Ahí está la asimilación. Es que realmente yo metería como un poco de todo, tío. Voy a meter una de impuestos. Igual hacemos uno de cada, tío. Igual voy metiendo uno de cada, tío. No lo sé. Aquí puedo meter una más. Vamos a traer sal. Me está saliendo un edificio más. Probablemente si me tiro un mercado... Podría meter una ruta más. Igual lo hago. Y así llenamos ya el edificio. Llenamos todo esto. Y bueno, como valor comercial aquí tenemos a muerte. Si es que lo importante es tener dinero, tío. Si es que cuando tengamos como una buena base... Salida de Asclepio. Pierdo ahora a cambio de dinero. Mira, felicidad de la población. Es brutal. En plan, ganar cash. Es muy bueno. Vale, un poquito de oro por aquí. Aún podríamos hacer que fueran más baratos los edificios, pero bueno, poco a poco. Vale, hemos terminado con la oficina de impuestos. A ver, mercado... Yo creo que no... A ver, ingresos por impuestos... Ah, yo es que metería una academia 100% aquí, ¿eh? Plan de avión muy top. Siendo que tenemos población noble, vamos a meter una. Y creo que meteré un mercado y otra biblioteca. Desaparece la causa antigónica. Y con eso dejaremos esto cerrado. Y efectivamente que hemos sacado una ruta comercial más. Voy a meter algo más de comida. Vamos a traer más comida. Que creo que nos está haciendo falta porque aquí no se termina de acumular. Y creo que si esto se llenaba a tope... Empezaba a crecer más rápido la población. Aunque igual me estoy fumando aquí algo, ¿no? No lo descarto. Aquí habría que meter academia, esa muerte, tío. En la capital, en realidad. Pero bueno. Vale, un augurio. Vamos a meter más impuestos. Podríamos meterle un sitio sagrado a Hades, tío. Y chetaríamos un poco todo esto que nos vendría brutal. Y todo esto es lo que tenemos, ¿eh? Vale, ¿qué nos costaría meter un sitio sagrado a Hades? Vale, se crea Pérgamo en la península de Anatolia. A ver. Aquí hay un templo. Hay un templo budista aquí. Fuck. Vale, ¿y alguna ciudad más que tenga? Vale, tenemos ya la reclamación. Aquí va a haber... No, 300 de oro. Tío, pues fuera coñas. Igual metemos aquí un tremebundo... Igual metemos aquí un sitio sagrado para Hades, ¿eh? Yo creo que nos va a venir de locos. Vale, aquí voy a traer más comida. Yo qué sé. Vale, había que atacar a esta gente. O le he metido otra claim más. Que da reclamo. Es esta otra que no nos falta. Baja, haxario. No, no era esta. Es que no hago frontera realmente. Ah, pues esto lo puedo cancelar. Bueno, da igual. Vale, vamos a seguir haciendo aquí los edificios. Impacto de lealtad, ¿eh? La fortaleza no sé si daba lealtad. Es que esto creo que lo cambiaron. Yo creo que no da lealtad esto. No sé si algo que dé lealtad realmente. Voy a meter un mercado. Y nos va a faltar un edificio más. No sé si otro mercado o una biblioteca. La conversión está más o menos bien, ¿no? Si un mercado y una biblioteca es clave en ambos. La conversión es como más prioritaria. ¿No? Yo creo que sí. Y la conversión se hace en la biblioteca, ¿no? Que es un poco random. Va, este evento está en inglés por distribución. NP. Vale. Y aquí hay que poner a alguien de esta casa. Vale, pues vamos a meter... Eso. Una biblioteca más. Y con esto deberíamos completar esta misión. Y ahora en breve vamos a atacar a los de Tag Yuan, que los veo un poco gordos, la verdad. Pero bueno, a ver si pillamos las provincias que queremos. Vale, y con esto dejemos esto ya finiquitado. Bactria está hecho. A ver, si acumulásemos 300 de oro, vamos... Hacemos el sitio sagrado aquí en Ocho. ¿Qué temazo, tío? Y urbanizar Bactria es que 12 ciudades, ¿eh, tío? Esto es loco, chaval. ¿Y qué tengo? ¿Dos? ¿O tres? ¿O tres? Una. Aquí... Aquí hay dos, yo creo, ¿no? Aquí hay dos. Aquí yo creo que no hay ninguna. Y en esta región... Otras dos. Yo creo que tenemos cuatro, así, ciudades, ¿eh? Y nos piden 12, chaval. Yo creo que nos piden 12, tío. A ver... Ah, bueno, esta cuenta también... Nada, pero aquí no hay ninguna. Poco herida, ¿eh, Bactria, chicos? Pero bueno, en eso consiste, ¿no? Convertir esto en un gran... En un gran lugar. Que ahí siempre hay que mirar si le caes mal a alguno. Vale, completamos la misión de Alejandría en Marriana. Más crecimiento de la población local. Capacidad de población, felicidad de la población y nivel de civilización. Genial. La satapia de Marriana. Que nos pide que hagamos aquí dos inversiones. Vale. Vale, me parece bien. Lealtad de la provincia. Capacidad de infraestructura de fuerte. Capacidad de población, rutas de importación. No sé qué quiero, tío. Igual tiro una de capacidad de la provincia. Vale. Y si yo quería hacer una ciudad como era, tío... A ver que me acuerde. Porque estas dos ya son ciudades. Esto es un asentamiento. Entonces era venirse aquí, ¿no? Fundar ciudad. Doscientos y cincuenta de influencia. En plan, hola. Es loco, ¿eh? Lo que nos piden. Esa misión es bastante loco. Loca. Todas las ciudades en la región de Sogdiana. Claro, pero este hay que conquistarlo. Va, igual vamos a hacer esta. No lo sé. Mercado y oficina de impuestos. Esto está... Vale, vamos a hacer la guerra. Aún no la tenemos listo el casus belli. Vale. Vale, pues yo creo que de momento vamos a ahorrar. En plan, vamos a ir a la guerra ahora. Espero que no nos like de mientras. Mira, es que creo que son estas... Que el rollo que tenemos tres ciudades o algo así. Te lo juro. En esta, por ejemplo, se podría desarrollar, ¿no? Ahora que realmente el sitio salvado lo podemos meter en cualquier lado. Pero con un poco de cabeza, la verdad. Concluyen los Juegos Olímpicos. Vale. Ahora vamos a acumular 300 en principio. Ganamos más por impuestos que por comercio, ¿eh? Igualmente. Interesante. Vale, y en principio, pues... Hacernos con la provincia que necesitamos para la misión. Que es básicamente pie de esta ciudad. Y estoy aquí. Dormido en el timón. Paso, tío. Los eventos son muy cansinos. Vale. Y quiero declarar por Kirestaka, ¿no? Está en guerra. Which is nice. ¿Dónde está el mapa de levas, tío? Tío, puto Steam. Tengo que ponerme en modo desconectado o algo. Pesadilla. A ver... Levas. ¿Puedo asignarlo a algún sitio? Bueno, da igual. Vale, pues quiero sacar... Una aquí. Dos. Veintiuno. Bueno, estas las vamos a sacar de momento. Poco mantenimiento de tropas. I can relate to that, la verdad. A ver si no tienen ellos muchas tropas. Vamos a ir asediando aquí. Con un poco de suerte. Y lo que digo, tío. Ahí en que vamos usando el dinero. Esto es su capital, ¿eh? Digo, voy a asediar aquí porque como parece que están por ahí haciéndolo a verlo. Bueno, pues intentamos aprovechar. A esto realmente es tirar inversiones. ¿No? En esta región. Ayuna de lealtad tiraba, tío. Aunque estas son más baratas. Capacidad de población, tío. De eso vamos bien. Corrupción del gobernante, ¿eh? Pues nada, eso es paciencia. A ver, si me atacan aquí, pues cagamos, oye. Soy yo, las tropas van como un poco más lentas en este mundo. En plan, mirad lo que les cuesta moverse. Y voy a cuatro velocidad, tío. Que no es que esté siendo como muy lento, ¿sabes? O sea, mega lento muevo el tío. No sé. Y el juego no me va mal, tío. Es el fucking Imperator, tío. Piedras preciosas. Igual spame academias aquí al carrer. En plan, tener las tres. Que lo han limitado en el mod normal, ¿sabes? Porque es que el edificio está roto de narices. Es que tienes academia. Si vas volando, investigación. Vale. Quiero a polis ocupada. Me molaría aquí meter más espacios de población. Pero tenemos que concentrarnos en las misiones. A ver, rutas de importación tampoco estaría mal. O sea, lealtad... Deberíamos ir bien, ¿no? Pero para mí que el fuerte daba lealtad. Es que estoy seguro de que eso pasaba y lo cambiara en alguna versión, tío. Vamos a meter esto. Que no hagamos la fortaleza de primeras. Este se me ha vuelto desleal. Pues nada, maño. Tira para allá. Bueno, pues con que caiga esta provincia ya estamos, ¿no? Ojalá te maten por ahí, tío. Pesado. Es que ahora hay que juntaros otros 80, tío. De influencia política. En plan, es fumada. Es bastante fumada, tío. Y luego de fundar tantas ciudades, tío, se les ha ido la olla, ¿eh? Se les ha ido la olla. Es que ni tú como muchísima influencia política. Y tampoco es que las emisiones te estén dando influencia política, ¿me explico? En plan, esto es como que, venga, así, 12 ciudades del carrer. Es que realmente si las cuento... Igual tenemos alguna más. Una, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis por lo menos. Aún así es una burlada, tío. A ver, que espero ir haciéndolo poco a poco. Pero, no sé, me parece como súper exigente, tío. Procuradores instalados. Venganais. Y luego creo que cuanto más leal era tu gobierno... Oh, mira. Pues vamos a pillar ahora. Creo que cuanto más... Ah, igual no debería haberlo hecho, tío. Que creo que cuanto más leal era tu gobierno, más puntos te daban. Entonces la táctica típica era darle carta blanca aquí a todo el mundo. Aunque algunos ya la tienen. Que esto sube la corrupción y tal. Pero bueno, ganamos más puntos, como veis. No sé, gallinas un poco que entran por las que salen, ¿no? Vale, pues creo que hay que pillar todo esto. Ya lo podemos hacer. Y hay que jubilar al personal. Y solvemos temas. Y vamos a pillar una tradición militar. ¡Buah! Claro, que aquí hay bastante para elegir, ¿no? Militares escitas, militares bactrianas. Hombre, pues ya que hay una exclusiva de bactrianos, vamos a pillar esa, ¿no? A ver, moral de arqueros a caballo. Disciplina de infantería ligera y coste de infantería ligera. Y coste de arqueros y disciplina de arqueros. Los arqueros en el Imperator Base están muy bien. Pero como no sé muy bien qué pillar, vamos a empezar por esto. Vale, entonces. La misión de conquistar esta zona. Recuperación milagrosa, ok. Vale, esto nada. Esto nada. Esto es la riqueza de Sogdiana. Todas las ciudades en la región de Sogdiana, Fergan y Kirestana tienen un mercado y una oficina de impuestos. Yo empezaría a hacer esto, ¿no? Yo creo que es lo suyo. Vale, yo empezaría por esta, sinceramente. A ver, vamos a jubilar a esta gente. A ver, por ejemplo. Las atras... No. Esto es la riqueza de Sogdiana, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Entonces, yo selecciono esta región, por ejemplo. Y todas las ciudades tienen que tener una oficina de impuestos. Y un mercado. Pues mercado y oficina de impuestos. Con esto esta región debería estar. Vale. Alexandria Escate. Mercado y oficina de impuestos. Mercado y oficina de impuestos. Aunque yo aprovecharía y metería biblioteca en todos sitios, tío, para que se fuera convirtiendo. Oficina de impuestos y mercado. Vale, y nos faltaría esta región en la que yo veo que no hay mucha ciudad, ¿no? Aquí hay una ciudad. En el mercado y oficina de impuestos. Y ya estaría, ¿no? O sea, con todo esto, en cuanto se hagan los edificios, debería estar. Sul es una provincia desleal. Guau, pues no sé qué hacer contigo. Sinceramente. Puedo cambiar al gobernante. A ver si sube la lealtad, pero... Baskata. Baskata. Baskata es la ciudad. O sea, que son desleales por la ciudad. Es que no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Para ganarme la lealtad de este sitio. Cometa la vista. Diez de estabilidad. Toma ya. Vale, pues vamos a esperar a que se hagan los edificios. Y espero que la recompensa esté bien. Hostia. Ah, bueno, le meten la cárcel, ¿no? Vale, y tenemos un nuevo gobernante para Soctiana. Este tipo debería estar bien. Está le sube la lealtad, ¿o no? Le baja, ¿no? No sé. Es que aquí, en teoría, hay que ir convirtiendo las provincias y tal, ¿no? Que eso, pues, bibliotecas y mercados. Claro, es una inversión muy grande. Es una inversión muy grande. Es que nos van a partir la cara los maurias. Es que la partida va a durar hasta entonces, básicamente. Estas poblaciones también, ¿no? Bastante población. Lo malo es eso, que no son muy de nuestra cuerda. Capacidad de población. Claro, pero esto nos tendría que dar velocidad de asimilación, tío. Esta recompensa, ¿no? Y no nos pide que en Soctiana, Quilestana y Fergana hayamos tenido alguna inversión provincial. Pero, ¿veis lo que os digo? Que no da como la influencia política para hacer todas las misiones, tío. 100% no va. O sea, el árbol no está terminando de gustar por eso, tío. Porque no está como muy hilado todo. He visto otros que sí que han estado como más hilados, tío. A ver. ¿Y si ahorro para lo de mejorar lo de Hades? Es que igual eso no rentaría, tío. En plan, es que el templo de Hades es como muy bueno, tío. Y no es tanto, tío. O sea, claro, es que una influencia política al mes y nos están pidiendo un aburrado. A ver, la de Soctiana está subiendo. La de Sule, no. ¿Soctiana, curiosamente, está subiendo? Ah, no, Sule. Es que Sule yo veo que es imposible que suba esto, tío. O sea, no sé qué puedo hacer para que suba. Literal. Por desgracia, eh. Pero es que ni idea de qué hacer para que suba esto. A ver, lo bueno es que estamos ganando pasta. Y con pasta al menos podemos sacar mercenarios y tal. Voy a meter una academia. Es que me parece edificio muy top, la academia. Y de dinero al menos vamos bien. A ver, no vamos... Giga bien, ¿no? Pero vamos bien. Y aquí podemos ir metiendo más cosillas. A ver, ¿cómo son las poblaciones de aquí? Conversión. Podríamos tirar algo más. Relaciones greco-bacterianas. La población no helénica de Amu se volverá a Macedonia. Un 20%, ¿no? De probabilidad. Yo lo veo bien. Vale. Y aquí, igualmente, yo metería un mercado. Y una oficina de impuestos. Y luego podemos meter... Alguna academia. Voy a empezar por estos que son un poco más baratos. Coste base 80, eh. 51, tío. O sea, no sé por qué, pero o sea, es súper barato construir aquí. A ver si vamos a darle. Ahí, no quería hacer esto. Armenia, ¿eh? Sería un buen sitio para invadir. ¿Desde la rebelión? No, si ya... Si ya se cae una rebelión, vamos a tener. Exigir acceso militar. Me gusta. Vale, pues vamos a meter aquí una academia. Que es un poco más caro. Son 102. Hostia, esto no quería hacer, en realidad. Quería meter una biblioteca. Bueno, ahora metí una biblioteca. Si realmente de espacios tenemos. Vale, tenemos 50 de influencia política. Con este ya podríamos hacer el templo. Debo conseguir ahorrar 300 denarios de estos. 300 denarios, ¿eh? Y fortalezas, es que yo creo que requieren mantenimiento, ¿no? Es que no sé hasta qué punto están como objetivamente bien. Ya no importamos cereales a candaro. Eso se puede solucionar. Que me da tanto miedo a los maurias es que no tiene sentido. Voy a subir la velocidad un poco. Poblaciones hambrientas en esta región. Vamos a importar comida. Vale, ya le sube la comida. A ver, eso hace mucho, ¿eh? Vale, voy a intentar acumular la pasta, tío. Para hacer el sitio sagrado. Creo que puede ser muy buena inversión. Vale, estamos ganando muy bien de pasta ahora, ¿eh? Se celebra en el obelisco. A ver, esto se podría subir también. Realmente si vamos haciendo edificios y tal, el país lo vamos a acabar sacando adelante. Pero claro, si es que yo creo que el mayor hueco de botella que tenemos es este. Sinceramente, ¿no? Vale, esto se va a hacer clic aquí. ¿135 de influencia política? ¿Cómo? Ah, no, esto es para ubicar la capital, ¿vale? Vale, pues con 300 de euro en principio ya lo tenemos. Y quiero metérselo a Hades. Y avances religiosos, más potencia de augurio. Perfecto. Y avances marciales. Gran noticia, chicos. Vale, ponemos esto aquí. Hades, Hades, se lo dedicamos. Vale, en principio sus bonos deberían haber subido. En principio. Creo que no mucho, pero algo han subido. Vale, podemos poner la estatua de Bucéfalo. Y el santuario de Anaíta. Pues venga, eso que nos llevamos. Vale, entonces tenemos dos bonos más. Producción de ciudadanos, tiempo de construcción, impuesto nacional del 2,5%. Esto renta. Bueno, salario mensual de personaje está bien. Está mejor más tarde. No es súper prioritario. Buah, rusear esto es brutal también. A ver, todos estos que son muy buenos, tío. Ah, que quiero. Vamos a pillar el impuesto nacional este. Y así ya nos lo quitamos de encima. Total, esto debe ir subiendo poco a poco. Ahí está, petición. Petición. No me mola nada que gane en corrupción, tío. Pero no da como mucha opción. Vale. Vale, que hemos llegado hasta aquí. Así que, use honorarium. Y me han dado una inversión gratis, puede ser. No me he fijado bien. Ahora lo miraremos. A ver, hierro. Pescado. Y vino, por ejemplo. ¿Me han dado una inversión gratis? No. No, pero habría estado bastante bien, la verdad. Que eso, con inversiones gratis podemos acelerar un poco las misiones. Pero en el momento, no es el caso. A mí, mientras no me la quiera liar nadie del todo, está bien. Sobriana está creciendo. Sule me preocupa. Pero bueno, es que es una región complicada, ¿no? Vale, con un avance más. Yo creo que pillamos como cuatro casillas en la capital. Que podemos hacer bastante roto ahí. La verdad. El avance cívico lo tenemos casi. O sea, pillamos las liturgias. Que fijaros. Bacta recibe patrocinio de los espacios públicos. Lo que le da cuatro espacios de construcción locales en la ciudad. Y más 10% de impuestos nacionales. O sea, locura. ¿Vale? O sea, obviamente ahora en la capital vamos a hacer edificios. Y riesgo de rebelión. Me están jodiendo. A ver, es que una se tiene que rebelar 100%, yo creo, chicos. O sea, creo que no puedo hacer nada al respecto. Vale, voy a meter una oficina de impuestos aquí. Me molaría tener metidas las tres academias. Y así, pues, pillamos todo el bonus. Vale, que si se en el imperio se luce. Eso está muy bien. Ojalá peten. Ojalá peten. Vale, puedo tener un edificio más. Vamos a meter otra biblioteca. Otra provincia desleal, tío. Qué pesadilla. Qué puta pesadilla. Es que lo de la influencia política es loco, ¿eh? Lo mucho que limita. Podría meter más... sitios sagrados, la verdad. A ver, si petan los elucidios habría que darles caña, la verdad. Que están bastante gordos. Hay que crear una provincia y se le podría quitar. Tío, esto es loco, ¿eh? Esto es salvaje, macho. Y ahí, ¿qué les falta? Es que de comidas están bien, tío. Podría intentar aquí hacer una ciudad, pero estamos en las mismas. Nos falta influencia política, macho. Es como la pescarilla que se muerde la cola continuamente. Todas las ciudades de Sogdiana. Todas las ciudades de Sogdiana. Sogdiana es esto. ¿Náura me falta, quizá? Es esto, ¿y por qué no puedo? Porque es desleal. Pues está subiendo la lealtad a esto. Estoy cambiando las políticas. Estos son Sogdianos. En plan, aquí podríamos meter para que se convirtiera rápido. Vale, pues está la guerra civil con Sule. Vale, me gustaría poder configurar en los tipos de mapa. Mierda, me lo estoy cargando, tío. A ver. Vale, Levas. Vale, el mapa político. Vale. Mapa de Levas. 2K. Y 23K. Vale, así paramos a la rebelión. O este mapa, se ve un poco feo. A ver, espérate. A ver, mapa político. Aquí. Este, vale. Este se ve mejor. Y aquí hay que estar continuamente importando. Ahí, no puse lo de... No puse lo de aceptar el comercio automáticamente. Eso está bien. Vale, ¿qué más podríamos meter por aquí? Felicidades de los ciudadanos. Otra biblioteca. O sea, esto nunca sobra, ¿no? Ya deberíamos empezar bien de tecnología, tío. A ver si vamos a expandir la guerra civil. Pero vamos. Vale, y Bactria. O sea, lo está atacando Mauri ahora. Pues, un día ciago para la iglesia católica, chicos. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. A ver, ¿puedo sacar mercenarios y tal? Terminada guerra civil en el puro Mauri. Está claro. Vale, le puedo sacar mercenarios, ¿eh? Si hace falta. Que obviamente yo creo que va a hacer falta. Hostia, chaval. A ver, ¿qué quieren conquistar? Candara, que es mi ciudad, mi capital, ¿no? Vale, pues... Vamos para allá. Ya saco a estos ya. Que van pillando a Moral. A ver si podemos ganar alguna batea defensiva. A ver si podemos ganar un pequeño ejército a asediar esto. A ver si podemos ganar un pequeño ejército. A ver si podemos ganar un pequeño ejército a asediar esto. Vienen, tío, es que igual tienen... Es que a saber, tío. Al que sabíamos que esto se podía venir en algún momento, ¿no? Está claro. A ver, equilibrio militar menos 14. Si, por ejemplo, sacar a estos mercenarios y venir a asediar por aquí podría ser clave. De cara a quitarle alguna provincia. A ver, falta me van a hacer, seguro. Pero me pondré en negativo de dinero. Es que no puedo rascar mucho más. A él puedo mandar igual con dos casas y traviesos. Se hace el asedio. ¿Sabéis? Se ha vuelto desleal este tío, ¿no? A ver. Otrar propiedad ahora nos cuesta dinero. Está bien eso. Ganemos saque a dos. A ver, de momento no se ven a los maurios en el horizonte. Lo cual se celebra. Aquí están. A ver, los yo se iría a pelear en alguna fortaleza defensiva. A ver cuántos vienen, tío. A ver si os puedo ir petando rápido también es bueno. Vale. Si tampoco me quiero adelantar mucho, ¿sabéis? ¿Cuál estaría bien pillar? Es que la capital esta está muy lejos. Claro, aquí me falta comida. Estamos saqueando la región. Vale, con estos dos casas. Aquí me van a dar. No hay batalla. ¿Dónde van, tío? Paras 12 de diciembre. No hay batalla aquí por un día. Pues mira, vamos a intentar hacer la artimaña. Vale, me hacen un asalto los bárbaros. Y ahora vamos a la serie de Serac. Aquí no os pueden dar, ¿eh? No hay marcha forzada, ¿no? No hay que tener una invención. Hemos ganado, hemos perdido. Creo que hemos ganado. Vencemos. Aquí parece que no paramos de ganar. Aquí me van a sediar por ahí un tuyo. 15 casas tiene aquí. Vale. Vale, esta provincia me la darían. A ver, aquí hay que intentar rascar un poco más, ¿no? A ver. Esta que pertenece aquí. Aquí hay una maravilla, ¿eh? Universidad de Taxila, puntos de investigación, experiencia militar mensual. Puf, esto me rentaría bastante pillarlo, ¿no? A ver, si tampoco me quiero calentar mucho, me explico. Por lo que sea. Pero, ¿por qué no intentarlo? A ver, me van a sediar cosillas por ahí. Pero a mí igual puedo defender con estos. Están muriéndose de hambre también, te digo. A ver, igual me desasedían con estos. A ver. Vale, aquí hay algo que me sirva militarmente. A ver. Alimento global mensual, tío. Igual me ayuda un poco con las lealtades y tal. Nah, pero estamos en guerra, tío. Necesito el dinero. Esto, ¿por qué no se está sediando? Sabe Dios. Ahora. A ver, hay 21 cas aquí de los persas estos. Saqué de Taxalia. Es que no sé si me lo voy a poder quedar, sinceramente. Es una calentada que flipas. Pero easy. Pero easy. A ver, de todos modos, viene bien que palme gente. Porque es menos gente de la población ajena, ¿sabéis? Papiros. ¿Qué es esto, tío? Inversión en tecnología cívica. 20 poblaciones clava, proporciona un papiro. What? A esto hay que mirarlo tranquilamente. A ver, me los voy a cargar. Vamos a intentar pelear con ellos. Vale. Vale. Vale, como de locos llevarnos las tres provincias, tío. Podemos hacerlo. Ah, yo con esta guerra me conformo bastante. Hay que tener dinero en este juego, chicos. Literalmente hay que tener dinero en este juego, chicos. Consiste en tener dinero. Literal, ¿eh? Vale. Y de gobernante vamos a poner a este, por ejemplo. Y aquí va a haber que meter... Mucha, mucha biblioteca. Son budistas. Hay que convertir siempre primero a la población, tío. ¿Cuántas puedo meter? Un par. Que hay acueductos. Un poco mierda, ¿no? Los acueductos. Bueno, uf, no ha dado un duro yo por esta guerra, tío. Gracias a Dios. Entre que traen las tropas y tal. Madre mía. Así petan los maurias por dentro o algo, tío. Vale, el tema es... ¿Cómo vamos a nivel de población? Macedonios, Bactrios, Jonios... ¿Cuál era la población tocha de los indios, tío? La que había que integrarse o sí. A ver... Población... No, pero no es todo lo que quiero ver. Quiero ver las culturas. Cultura. A ver. No me acuerdo cuál era la cultura que se integraba. Principalmente de esta gente. No lo recuerdo, chicos. ¿Cuál era la cultura más grande? Es que me acuerdo que eran los medos, por ejemplo, los persas, ¿no? Pero aquí no me acuerdo cuál era. Bueno, tampoco hay ninguna que sea... Tengamos súper destacable que digamos hay que integrarlas o sí. Esto no va a dar lealtad ni de coña. Bueno, no vamos mal, tío. Lo que pasa que la fuck en esto, tío. A ver. Urbanizar Bactrio. Esto sería la clave, ¿en verdad? Al menos 12 ciudades, tío. Esto lo puedo subir a ciudad. A ver, ¿dónde está mi capital? Vale, quiero rodear la capital de ciudades. Por ejemplo, ¿no? Porque quede bonito. Por ejemplo, aquí. Lo subimos a ciudad. Y esta la subimos a ciudad también. Ah, bueno, y se tienen que hacer durante unos años. Necesitamos dinero ahora. Vale. A ver, vamos a ir haciendo ciudades hasta que se complete la misión. Así no tengo que contar. Pero bueno. A ver, la idea sirve un poco que cada ciudad cumpliría como con su función, ¿no? Aquí va a haber rebeliones, tío. Pero es que como cojones... Es que ya no me acuerdo cómo se hacía que fueran leales las provincias, tío. Que literal, ¿qué comida tienen, tío? Como no pongamos aquí todo en trato severo, tío. Pero a ver, eso me cuesta influencia política. Y estamos como para gastar influencia política, ¿sabes? Tocado por Hermes. Bastante bienvenido esto, la verdad. Vale. Denice se está subiendo. Va a subir Maracadora. Indicomorodana. También la vamos a subir. Disco de rebelión. No, sí, ya. Se ha muerto el gobernante. ¿A que alguien no... Que sea desleal? No. El de avance religioso se nos ha tirado. Pues, sé bienvenido. ¿Cómo vamos a ver tecnología, tío? Deberíamos ir yendo mejor, ¿eh? Va progresando la cosa, no está mal. Tío, esto es horrendo, ¿eh? Chicos, si alguien se acuerda, por favor, de cómo hacer que las provincias sean leales. O sea, yo entiendo que tienen que ser de tu... De tu cultura y tal, ¿no? Es que me parece como muy loco. Vale. No hay ninguna así interesante con las de casarnos. No había un plan, tío. Buscar cónyuge. ¿De qué familia? Extracóclides. Que le quedamos mal a este señor. Es que es muy poca lealtad, ¿eh? Vale. Ciudad, ciudad. Nice. ¿Esto está bugueado? Ah, ok. A ver, no sé si puede hacer ciudades o algo para que eso se mejore, la verdad. Pues no sé, tía, habrá que pegarse con ellos. Estamos haciendo un plan de buscar cónyuge, tío. Cásate con tu hermana. Nauzistrafata. 44 años, como que no, ¿no? Va, y si me voy directamente, rollo, a este señor. No tiene hijos. ¿Y tú? Tiene una niña. Hermanos. Cónyuge, pero está casada, tío. Buscar tratamiento. A ver. Aquí falta comida. Puedo traer comida. No sé si está apañado. Yo creo no mucho. Y aquí también falta comida. Pero aquí no puedo hacer nada. Mina, cuartel. Legado provisional. Atracción de inmigración. Asientamiento tribal. Felicidad. Mina, cuarteles. Finca de esclavos. No sé, tío, es un poco frustrante, la verdad. No sé muy bien qué hacer. Pero bueno, dejamos por aquí, chicos, este capítulo. Casi damos una horilla. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.